A ver, empezamos. Este va a ser otro video tutorial en el que voy a enseñar como empezar a hacer vuestros propios videos para poder publicarlos en cualquier web o mandárselos a algún amigo o simplemente hacer un video de prueba. A ver, para ello necesitamos el software adecuado. Yo recomiendo uno que se llama Debut. Debut que es bastante sencillo y te permite hacer pues todo lo que tú necesitas para capturar la pantalla y enseñar cómo hacer las cosas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al navegador. En la barra de búsqueda escribir Debut. Y entonces es... A ver, es uno de NVC. Aquí. Este. Debut. NCHsoftware.com. Le damos. Entonces es un software gratuito y ahora es bastante completito. Vamos a descargar. Lo descargamos. Y lo guardamos. Todo no tarda nada. Y ahora una vez que termine lo vamos a abrir. Y lo ejecutamos para instalarlo. Aceptamos las condiciones de licencia. Si os lo ha querido leer la ley y si no pues nada. Es el siguiente. Aquí yo os recomiendo que os instaléis el video pad. La vez que es bastante... Es un programa de... Para luego manipular el video si queréis. O hacer... Hacer... Bueno, hacer cosas con el video. Meterle otro audio. Hacer lo que queráis. Os recomiendo instalaros ese. Y del resto ninguno. Vamos a finalizar. Entonces ya está instalado. Vale, ya lo tenemos instalado y... Y... Para que funcione. Lo primero... Para que funcione. Lo que hay que hacer... Lo ejecutamos. Y ya te sale esto. Da un error. Porque estoy en un... En un... En un software virtual. Entonces por eso me da... Algún problema. Entonces para comenzar a grabar. Damos aquí a grabar. Damos inicia grabación. Y entonces ahora... Todo lo que estemos haciendo... Ahora nos lo está grabando. Vale, pues dice... Pues voy a abrir el World of UnClub. Voy a darle al BG Info. Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces una vez que hemos terminado... Pinchamos aquí... Detener. Y ya se ha hecho la grabación. Vale, bueno. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda... Pues me lo consultáis. Y yo si puedo... Os contesto. Bueno chicos. Espero que se os sirva de utilidad.